La arquitectura de los templos de la Iglesia de la Luz del Mundo ha sido destacado por su originalidad y su valor simbólico, a tal grado de ser denominados predicadores mudos. El Templo de Jersey City en el estado de Nueva Jersey fue adquirido en el año 2003. Inició oficialmente su remodelación en el año 2011, la cual consistió en diseñar la parte interior de la nave principal, así como la restauración del sótano y atrio del templo, respetando en todo momento los requisitos históricos de este recinto. Esta obra culminó cinco años más tarde con capacidad para albergar alrededor de 350 personas sentadas. Fue inaugurada el día 11 de diciembre del año 2016 por el pastor evangelista José Hernández. Este día quedó grabado en el corazón de los hermanos de este lugar, al ver el fruto de su trabajo, esfuerzo, en algunos. Estas casas de oración son el reflejo actual de la fe y el amor de una iglesia que se ha expandido por más de 50 naciones. Esta es la luz del mundo.